Muchas gracias, Ricky. Gracias por permitirme saludar a nuestros amigos televidentes y por supuesto compartir contigo este escenario que cada tarde el Todopoderoso nos ha bendecido y nos ha regalado desde hace casi 20 años. A nuestros compañeros de trabajo allá en Máster, en Sonido, a los camarógrafos, a todo el personal, un fuerte abrazo. Bueno, pues me uno a ti y realmente me gustaría tomar en consideración dónde te quedaste para no violar ese guión preparado por Carlos cada tarde. Dónde estuviste y por, bueno, no devolverme sino continuar en lo adelante. Sí, e incluso Junior, qué bueno saludarte también, qué bueno que estás con nosotros. Precisamente hablábamos de fútbol, de la jornada número 17 en este pasado fin de semana y bueno, iba a tocar el punto donde el equipo de San Francisco de Macorís lograba una victoria frente al equipo de La Vega. Eso habla mucho de lo que bien que ha mejorado el equipo, ya lamentablemente tarde en las últimas fechas. Pero ganarle a La Vega es importante porque estamos hablando de uno de los seis equipos que están metidos justamente ahora en la liguilla. De eso íbamos a hablar y también de las demás jornadas de la Liga Dominicana de Fútbol de este pasado fin de semana. Bueno, los resultados de la jornada, bueno, rápidamente, lo más importante, yo creo que tú lo sabes, que fue la victoria del equipo atlético de San Francisco que ha terminado a todo vapor, que está demostrando ser un equipo serio, un equipo responsable porque el hecho de no haber ganado y de tener tan pocos puntos en la tabla, pero en los últimos encuentros hemos sido mucho mejor conjuntos y hemos ganado dos juegos, hemos empatado en otros y ha llegado lo mejor del club. Lástima que se está acabando el camino, se está acabando el camino, nos quedan unas dos jornadas, se jugó la número 16 y bueno, pues nos queda un partido en Moca, otro en la ruta y esperamos terminar lo mejor que se pueda. Lo demás, el equipo de Pantoja logró ganarle un compromiso a San Cristóbal durante también la jornada y bueno, pues lo que la gente está esperando es que si va o pierde un encuentro de fútbol. Señores, qué clase de equipo, esto me recuerda a aquella competencia del 2018 cuando San Francisco de Macorís logró un mejor resultado que Santiago, pero no a este nivel, este equipo sigue jugando un fútbol impresionante. Bueno, y llegando ya, pues ellos han ganado de manera oficial la vuelta regular, incluso ahí vemos también parte de ese resultado, también el resultado de Moca y del equipo de Jarabacoa y bueno, como tú mencionabas, ya lamentablemente tarde llegaron las victorias del equipo de San Francisco, aunque se ha visto la mejoría y ya pues prácticamente todo definido para lo que es la liguilla, donde clasifican los primeros seis lugares y a partir de ahora, pues todavía resta mucha temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. Ricky, tú sabes que el pasado viernes nosotros estuvimos en Filadelfia y era uno de los compromisos que teníamos con nuestros muchachos, nuestros amigos, con Jim Segura. El caso de Jim que está teniendo una muy buena temporada, bateando sobre 300 en ese momento, 323, ha bajado un poco en los últimos cuatro o cinco juegos, pero Filadelfia ha comenzado a ganar y se ha acercado al equipo de Mets en el este de la Liga Nacional. Se está acercando y uno como que piensa, tal vez no lo estoy diciendo con el corazón, sino con el razonamiento, que Filadelfia tiene mejor equipo a pesar de no tener un cerrador ni tampoco un buen abridor, que me parece que le hace falta para sumarse a esa rotación de abridores. Pero hay una entrevista corta, unos tres minutos, muy interesante, porque Jim en esa conversación rápidamente nos habla de su candidato favorito, más valioso, y nos habla de su preparación, pero lo más importante también es de la competencia que ellos tienen con el equipo de los Mets. Adelanto que estamos trabajando en una conversación con Jim Segura de prácticamente unos 40, 30 minutos, que fue realizada más el sábado por la mañana y que va a ser también de mucho provecho porque habla incluso de su formación, de sus inicios, de su familia, de aquel doloroso momento donde perdió a su hijo y de las bendiciones que Dios le ha permitido tener. Entonces, ese trabajo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a mitad de esta semana. Y ahora quiero compartir contigo estos minutos que conversé con él el pasado viernes. Banco Reservas, el banco de los dominicanos. Bueno, Jim Segura, en el hogar de los Phillies, tu casa. Lo primero es, Jim, decir que tomaste muy en serio la preparación física para una temporada que te está yendo muy bien. Bueno, sí, siempre mi preparación física en la temporada muerta siempre la cojo en serio. Entrené mucho, me preparé muy bien para este año. Gracias a Dios las cosas me han salido muy bien y una cuantas lesiones a principios de temporada, pero me he recuperado muy bien y he estado en juego los últimos días, en la última semana y me siento bastante bien. Un descanso que para muchos de ustedes es merecido, lo aprovechan a la perfección. Y me refiero al descanso que posiblemente, de no ser por las lesiones, te iba a tener. Era el juego de las estrellas donde ya tú has estado, una experiencia preciosa. Tú sabes, eso es siempre bueno, ser seleccionado en un juego de estrellas. Ya he tenido la experiencia en varias ocasiones. Felicitaciones a todos los muchachos que dieron un buen juego, a todos los dominicanos. Como tú dices, las lesiones al principio me sacaron un poco de la posibilidad de ir, pero nada, todo pasa por un propósito. Fui a casa, disfruté de mis hijos, de mi familia, de mi esposa. Y en realidad pasé unos días muy, muy, muy felices junto a ellos. Disfrutado todo lo que está pasando con Otani, con Vlad y la guerra. La gente se ha adelantado, dos meses y medio falta. Ya la gente está hablando de jugador más valioso. Bueno, lo que está haciendo Otani es algo muy impresionante. Vladimir también. Mi deseo son que Vladimir lo gane, pero no se puede ser mexicano ni se puede ser estúpido. Creo que Otani lo que está haciendo no se hace en 100 años. La última persona que hizo lo que Otani está haciendo fue Beirut. Y eso hace 100 años. Creo que el tipo es un fenómeno que normalmente no se ve en el béisbol. Poder pichar de esa magnitud y poder batear y dar honrones como él lo hace. Creo que va a estar una pelea bien reñida en ese MVP, pero creo que Otani lleva a la delantera. Finalmente, Gene, Filadelfia. Uno siempre espera que las cosas salgan bien, que se metan en el playoff, pero no siempre ocurren las cosas que uno quiere. En el caso tuyo, ¿cómo puedes ver esta segunda mitad para tu equipo? Bueno, nos quedan 75 juegos de una segunda mitad. Estamos a solo tres juegos y medio de los Mets. Creo que nosotros tenemos un equipo bien bueno. Hacemos mucha carrera. Creo que si el picheo nos resuelve o nos funciona en esta última mitad, creo que tenemos muchas chances. Ya para mí, esta es mi temporada número 10. Anhelo estar en unos playoffs. Anhelo ir a una serie mundial, ya que siento que mi tiempo en el béisbol se va cortando cada día más. Ya que tú me entiendes, va en el término de edad. Ya tengo 31 años. Ahorita me quedan unos cinco o seis años más y las cosas se van poniendo más pequeñas. Creo que espero en Dios tener la oportunidad de dar uno a playoff y ganar una serie mundial. Creo que cuando tú pasas por este mundo del béisbol, a nivel de grandes ligas, esa es la meta de cada jugador. Hoy vas a enfrentar a otro gigante, porque este es un gigante, pero vas a enfrentar a otro, posiblemente el mejor gigante que tenemos como abridor en grandes ligas. O sea, nos lo enfrento a cada rato aquí. Sí, estamos en la misma división. Los muchachos tienen un buen repertorio. Y nada, esperemos hoy que le vaya bien a Sandy, porque nosotros ganemos. Gracias a Jim Segura. Este Jim, miren los brazos, está muy fuerte, está preparado físicamente para terminar muy bien esta segunda mitad de la temporada. Bueno, ahí tuvo el Mambo, Junior. Jim Segura, sus declaraciones, cuando tú le preguntabas sobre con quién se quedaría para el premio Jugador Más Valioso, aunque todavía muy temprano, como él decía. Pero el hombre se fue por Otani, no es para menos. Sí, se fue por Otani, pero quiero destacar eso. Cuando hablamos más fuera de cámara, él trató ese tema más profundo y dijo, bueno, Junior, lo que pasa es que estamos hablando de un tipo que te puede conectar 30 ahorrones, ya lo conectó a mitad de la temporada, tenía 33, y ahora entonces, como lanzador, porque la gran diferencia entre ellos es la parte de ser lanzador. No hay otra. Y haciendo las dos cosas, se inclina por ahí. Pero hay otros peloteros, como Miguel Andújar, que por cierto, me gustaría compartir contigo brevemente esta conversación con Miguel de unos dos minutos, donde él entonces se va por otro, se va por el dominicano Vladimir Guerrero. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, Miguel Andújar, agradecemos el tiempo porque no es nada fácil ahora en tu recuperación, sobre todo, cuéntame un poquito cómo va eso. Muy bien, gracias a Dios, de verdad que es mucho mejor de lo que se esperaba y si Dios quiere, estamos en el terreno pronto. Miguel, has estado más tiempo de lo que normalmente los Yankees te habían permitido que desde esa temporada de novato tú tengas la oportunidad de jugar tranquilo y viene entonces la molestia otra vez. Pero todo parece indicar que cuando te recuperes al 100%, sobre todo ahora, aprovechando también más oportunidades, vas a recibir mucho chance nuevamente con los Yankees. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios el trabajo y la oportunidad que me dé el equipo, de verdad que aprovechar al máximo, de verdad me siento orgulloso de la oportunidad que me está dando el equipo, gracias a Dios. Tomando en cuenta lo que está pasando en esta división, Boston no ha cedido terreno, ustedes tienen un último partido de la serie contra ellos, ¿qué hablan ustedes ahí dentro? Porque realmente el material está aún con todas las lesiones para poder estar un poco mejor. Bueno, nosotros nos enfocamos en un juego a la B, un juego a la B, un picheo a la B, nosotros venimos al terreno a competir, eso es lo que nosotros tenemos como equipo y de verdad que esa es la meta, esa es la meta. Jugó un picheo a la B, un juego a la B y después ya a competir. Que la estás jugando en diferentes posiciones, cuéntame un poco sobre estar en los jardines, esa experiencia para ti. Bueno, la verdad es que es bien, es bien, ya que estuviste allá en Dominicana, tuve la oportunidad de jugar mucho allá en el lado Phil, y yo estoy ready para lo que el equipo me necesite, en cualquier posición, dar lo mejor de mí, ayudar al equipo, esa es mi meta ahora mismo. Hablas de Dominicana y ya eso está doblar de la esquina, octubre, noviembre, bueno, si hay oportunidad de salud, ¿quieres volver con los toros? Claro, claro, si Dios quiere, yo quiero volver a jugar allá, sí, sí, me gusta, sí. Apoyar a mi equipo y ayudar en lo que el equipo me necesite, yo estoy ahí presente. Finalmente, Miguel Andújar, ¿qué quieres, qué deseas, qué crees que podría venir para ti en lo que resta de la temporada 2021 de Grandes Ligas? Bueno, nada, pedirle a Dios que me dé salud y que el equipo ganara, y que ganemos, esa es la meta que yo tengo, salud, claro, si Dios quiere. Un mensaje final a tu fanaticada, a los toros y a todos los dominicanos. Ya ustedes saben, mi gente, sigan apoyándonos, bendiciones, y nada, estamos aquí dando lo mejor de nosotros para ustedes. En el caso de Otani o Vladi, ¿quién crees tú que va a terminar al final con ese premio? Porque parece que va a ser uno de ellos dos. Hoy, Vladi, 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 tú sabes que Vladi está poniendo los números que son. Gracias, Miguel Andújar, siempre muy amable con nosotros. Continuemos con mucho más. Los dominicanos aquí en el béisbol de Grandes Ligas. Qué interesante, Junior, las declaraciones de Miguel Andújar, donde él menciona que desearía volver con el equipo de los toros del este. Recuerden que lo vimos a él la temporada pasada con el equipo de los toros. Y bueno, como tú decías, se queda con el dominicano, con Vladi, y yo digo que no es para menos. Vladi está coqueteando en estos momentos con la triple corona. Incluso, sin desviarme un poquito, Junior, con respecto al tema de la entrevista, pero lo de Vladimir Guerrero Junior, a pesar de la buena actuación de Shoé Otani, sin duda alguna, que también es un candidato sólido para muchos por encima de Otani por el simple hecho de estar coqueteando con la triple corona. A mí me gusta a Vladi para terminar. O sea, hoy no. Mañana tal vez tampoco alcance, pero me gusta a Vladi para el final de la temporada. Yo creo que él va a resbalar a Otani como lanzador. Y si lo hace, si él resbala como lanzador en un par de salidas, en un par de oportunidades, no habrá chance. Por eso que me sigo inclinando por Vladi, pero al final, porque como tú señalas, falta mucho. Ricky, por hoy voy a terminar. Quiero darte las gracias a ti. Voy a hacer unas diligencias ahora. Ya nos estamos preparando. Recordar que mañana comienzan las prácticas de los indios. Lamentablemente no se podrá ir a mirar las prácticas, pero nosotros trataremos de hacer un esfuerzo a través de nuestro canal de YouTube. A partir del jueves, estaremos transmitiendo los entrenamientos para que la gente lo pueda ver. y no solamente los fanáticos tengan el chance de ir. Esperemos que puedan ir a los juegos más adelante, sino que ahora puedan ver las prácticas de nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase ahora mismo. Suscríbase. Junior Matrillé y esté listo esperando las notificaciones. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte abrazo para ti, Junior. Esperamos nueva vez hacer contacto contigo mañana desde la ciudad de Nueva York, donde te encuentras en...